Hola amigos, ya ha llegado marzo así que los invitamos a todos A pagar el permiso de circulación en nuestra comuna Para así tener más beneficios Así puede progresar la comuna Desde nuestra plaza de armas junto a Pamela, nuestra periodista Los invitamos a cancelar su permiso de circulación durante el mes de marzo Recuerden que marzo es el mes en el cual vence el permiso de circulación Y lo pueden hacer en nuestra dirección de tránsito, en las oficinas de esta dirección Tal como lo sostuvo nuestro alcalde, los invitamos a pagar su permiso de circulación